Buenas noches chicas, qué bonita bienvenida, ¿verdad? Muy bonita, bienvenidas a la primavera. Buenas noches Miss, buenas noches. Hola Isayda, ¿cómo estás? Buenas noches Miss. Hola, ¿cómo estás Marito? Este es el quinto ciclo. Muy bien, hemos sido bien recibidas, miren con la canción de la primavera hermosa, bellísima. Vamos a bajar el material un rato, yo me entretuve mirando el... El vuelto, el vuelto de la perra, son ochenta. Y la audio, Olga. Porque nos estamos enterando de los perlitos. A ver, ¿dónde está? Aquí creo que está. Investigación aplicada. Aquí está, entonces vamos al Zoom. Y vamos a presentar este material. Muy bien. Chicas, ¿se observa el material? ¿Sí? Me siento que estoy sola. ¿Sí se observa? ¿Está bien el audio? ¿Está bien el... ¿Está bien el audio, chicas? Miss, no. Sí, Miss. ¿Se observa? Sí, Miss, se observa. Primero, ante todo, saludarlas y ustedes que son jóvenes como yo, con el espíritu joven, darles la bienvenida a esta nueva estación que debería alegrarnos el corazón y también ustedes transmitir esa alegría a los más pequeñitos de nuestras aulas. Te aseguro que muchos de ustedes que trabajan como auxiliares o maestras han tenido un día muy especial con ellos. Entonces, que Dios bendiga este día. Que Dios bendiga la hermosa primavera que ha llegado a nuestras vidas. Y trabajemos con ahínco. Y yo, disculparme por la semana pasada, ¿no? Por motivos familiares, que no pude estar en la actividad del viernes. Y diciendo esto, pues vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Está titulada como planificación anual en el nivel inicial, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como saben ustedes, siempre debemos trabajar recogiendo los saberes previos al igual como en una planificación diaria. Entonces, ahora necesito escucharlas a través de estas preguntas. ¿Qué entendemos por planificar, chicas? ¿Qué será planificar? ¿Alguna idea? ¿Qué debemos de planificar? Las escucho. Hay que recordar que hoy vamos a terminar nuestra actividad a las nueve de la noche. A ver, vamos. Buenas noches. Buenas noches. Marilu, ¿sabes? Sí, para mí planificar, Miss, es programar, ¿no? Las sesiones, las clases que voy a transmitir, ¿no? Hacia mis niños, ¿no? ¿Qué es lo que voy a llevar? Puede ser a corto plazo o a largo plazo, ¿no? Para mí eso en recinto. Muchas gracias. Muy bien, Mariluz. Muy buenas sus ideas. A ver, ¿alguien más como Mariluz que quisiera opinar? Buenas noches, Miss. Muy buenas noches, Roxana. ¿Cómo están? Sí, Miss Roxana, buenas noches. Bueno, planificar es organizar el trabajo a realizar con nuestros alumnos. Es tener nuestra sesión de clase, nuestra motivación, nuestro material, nuestras hojas de aplicación, todo ello, ¿no? Planificar un trabajo previo antes de desarrollar la clase. Eso es para mí, Miss. Muy bien, Roxanita. Roxane. Roxane, ¿creo que dice o Roxane? Roxane, Miss. Roxane. Roxane, Miss. Para colocar su nombre. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera opinar? Hola, Ebany. ¿Cómo están, Miss? ¿Qué tal? Bueno, para mí planificar es esto, realizar un tema de acuerdo a las necesidades y el ámbito social en el que viven los niños, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Interesante. De acuerdo al contexto. Muy bien. Algo más acotó nuestra amiga lo que le dijeron las dos chicas anteriores, ¿no? De acuerdo al contexto. Planificar materiales, planificar hojas, planificar actividades, etc., ¿no? ¿Alguien más quisiera decir algo sobre planificar? Sí, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Primero, buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, sí. Planificar es organizar, prever alguna actividad que voy a hacer posteriormente y tratar de que, con esa planificación, tratar de lograr que, tratar de alcanzar los objetivos, o sea, de lograr los objetivos y las metas trazadas, ya sea con los alumnos, en mi vida diaria, en cualquier tipo de situación. Muy bien, ¿no? Ella acotó algo más, dice, planificar es lograr los objetivos y metas trazadas, no solamente dentro de la actividad curricular, sino también en su propia vida personal, en su propia vida profesional. Muy bien, planificar es un acto que todas realizamos de alguna manera, incluso a veces sin darnos cuenta. La que no se, la que no planifica, pues tiene quizás un poquito en su, quizás la vida un poco desordenada, ¿no? No ordenada. Son ideas y saberes que, que tenemos todas, de alguna manera, sobre lo que es planificación. Muy bien. Ahora vamos a trabajar y vamos a fundamentar la planificación con experiencias de aprendizaje. Chicas. Mis, buenas noches. Buenas noches, Connie. ¿Ha vendido? ¿Quieres decirnos algo, Connie? No, mi, es que recién estoy ingresando, tengo un poco de problemas con el interés. No te preocupes, Connie, no te preocupes. Siempre nos pasan algunos sucesos, hay cosas imprevistas. Miren, chicas, nosotros en estos momentos trabajamos a través del enfoque por competencia, ¿verdad? ¿Y qué son las competencias? Seguro que muchas de ustedes ya conocen este concepto. Según Zavala, en el 2007 nos dice que las actividades deben partir de situaciones significativas y funcionales a fin de que el procedimiento queda, pueda ser aprendido con la capacidad para utilizarlo cuando sea necesario. Eso es lo que nos dice Zavala acerca del enfoque por competencias. Solé en el 2007 nos dice que para sentir interés hay que saber qué se pretende y sentir que ello cubre alguna necesidad de saber, de realizar, de informarse, de profundizar. Desde luego, si un alumno no conoce el propósito de una tarea, difícilmente va a poder realizarlo. Miren, ya van dos cosas muy importantes dentro del enfoque por competencias. Vayan discerniendo y vayan viendo cuál es la idea más principal de cada uno de sus autores. Per Renaud en el 2008 nos dice que en el campo del aprendizaje solo se estimulará a un estudiante a crear competencias de alto nivel, haciendo que se enfrente regular e intensamente a problemas relativamente numerosos, complejos y realistas. y realistas que movilicen diversos tipos de recursos cognitivos. Macedo en el 2006 nos dice que para involucrar a los alumnos con su aprendizaje presentadas en el aula, deben estar íntimamente conectadas con las necesidades sociales, pertenecer a la realidad inmediata del alumno y relacionarse con los amantes técnicos, los cuales la mayoría... Un ratito, chicas. Perdón, perdón, perdón. Esto es una llamada de emergencia. Chicas, muy buenas noches. Disculpen, la misa ha tenido una llamada de emergencia. Aprovechan estos minutitos, comentarles que de 9 a 9 y 20 celebraremos el día de la primavera. Primavera, por favor, no se retiren. Bueno, tienen que retirarte de este Zoom para poder ingresar al otro Zoom. Se van a compartir un link para poder compartir un momento muy bonito. Ahora sí seguimos con la docente. Gracias. Ya, hija, muy bien. Es un cherry. Ya pasaron ya nuestro comercial. Muy bien. Entonces, miren, para involucrar a los alumnos en sus aprendizajes, Macedo nos dice, pues, que el alumno debe relacionarse con los amantes técnicos de los cuales la mayoría de los ciudadanos somos usuarios. Miren, de los cuatro conceptos de este enfoque por competencia, debemos subrayar algo muy importante en cada uno de ellos. Por ejemplo, en Zavala, ¿qué podríamos subrayar? Mis situaciones significativas. En este primero, en este primer bloque de Zavala, nos dice nuestra coleguita, situaciones significativas. Que toda actividad que realicemos con los estudiantes debe partir de situaciones significativas y funcionales. Excelente. De Solé, ¿qué podríamos rescatar de Solé? A ver, chicas. A ver, ¿qué me dicen de Solé? Las necesidades. ¡Excelente! Entonces, Zavala nos dice, ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Fres kalian. Dengan competencias que salgan wg a partir de qué? La nächste… Cosas realistas. Commplejo realistas dice… Realista. Muy bien. El problema. Que apartan… a resolver problemas de su vida diaria. Estos problemas tienen que ser complejos. Ahora, ¿qué nos dice Macedo? ¿Qué es lo más importante? A ver, ¿qué pueden rescatar de Macedo? Las necesidades sociales. Muy bien. Que los problemas, como dice Perraniado, los problemas partan de su realidad, de sus necesidades sociales. Miren, todos estos autores fundamentan el enfoque por competencias. Que nuestras actividades que nosotros realicemos a diarios sean significativas para el niño. No sean actividades que se hagan fuera de su contexto. Que partan de su propio interés, de su propia necesidad. No puede partir de la necesidad de la maestra. Ah, no, yo quiero que hoy día, como como el otro grupo, aprendan, Lola se va al campo. Pero no parte de su necesidad, parte de la necesidad de la maestra. Al niño no le va a interesar, no lo va a hacer, no lo va a desarrollar. Porque no le gusta ese tema. Porque no partió de él ese problema. ¿Y qué dice? Pero no, debe el niño desarrollar competencias a través que la maestra le plantea un problema. Un problema que sea de su contexto, sea de su realidad. Muchas veces, no sé si han escuchado, se decían, Juanito, un problema matemático, Juanito tiene diez queques y su mamá le regaló tres queques más. ¿Cuántos queques tiene Juanito? El niño que vive en la sierra ni conoce el queque. El niño que vive en la selva ni conoce el queque. Entonces, son problemas que no parten de su realidad. Son problemas que no están contextualizados, que no son del interés del niño. Muchas veces, los libros del Ministerio de Educación, no sé quién trabajará en el Estado, los cuadernos de trabajo, vienen con figuras del contexto de la sierra, de la selva, y el niño vive en la costa. El niño ni conoce los barquitos de Totora, el niño no conoce ni las vinchitas que llevan en la cabecita los niños de la selva. Pero entonces, este material pierde el interés del niño porque no está contextualizado. Es un cuaderno de trabajo hecho para trabajar a nivel nacional, pero no contextualizado para cada región. Entonces, el enfoque por competencias chicas, como dice aquí mi miedo en la parte de abajo en esta flechita, dice que debe partir de situaciones significativas que el niño debe aprender haciendo, no que la maestra lo haga, sino que él debe hacer, generar el interés y disposición como condición para el aprendizaje. Yo como maestra debo generar el interés, esa necesidad de tener. Hasta ahí estamos claritas, hijas, porque ya no lo vamos a volver a tocar y si se le enfoque por competencias. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, Miss, todo ok. Muy bien, hija. Muy bien. tú eres la representante. Muy bien. Entonces, comprendo que todas ya estamos entendiendo. Muy bien, chicas. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, una competencia ¿qué es? Es, primero, un saber actuar en un contexto particular de manera pertinente. quiere decir que al estudiante se le presenta un problema y el niño como es competente, como está aprendiendo a ser competente, resuelve ese problema de diferentes maneras y actúa frente a la situación que se le está planteando. Por ejemplo, le entregan ustedes un rompecabezas al niño. El niño al ser un ser competente ¿qué hace? Busca las fichas para encajarlas. Busca todas las estrategias mentales que tiene para poder encajar esa ficha. No que la maestra le diga aquí creo que va este mira, te doy un caminito y creo que este es el lugar. No, si no el niño tiene que ser competente desde sí mismo. Ahora, ¿qué es una competencia con vistas a una finalidad? Es lograr un propósito determinado, resolver una situación problemática. Tres, seleccionando y movilizando una diversidad de recursos para poder lograr el desarrollo del problema y logre ser competente. Es decir, no se conforma con un solo material sino con diversos materiales que el docente le entrega resuelve un problema. Por eso se le critica. Cuando una maestra da una hojita de aplicación y le pone crayolas en la mesa, pinta, le dice. Y todavía le dice pinta libremente. Sí, lo pinta libremente, pero a todos le entregó el mismo osito. ¿Cuándo va a ser competente? Es diferente que una maestra al terminar la sesión le diga, chicos, les voy a dar una hoja. Ahora dibujará qué es lo que aprendimos el día de hoy o qué es lo que más les gustó del cuento. Y el niño dibuja libremente diferentes formas de sentir sobre el cuento que le ha leído a su maestro. Entonces, no a todos se les tiene que entregar lo mismo. Igual, una competencia debe satisfacer ciertos criterios de acción considerados esenciales. Es decir, cuando el niño logra una competencia, tiene que haber logrado ciertos criterios de evaluación que la maestra se ha planteado. Entonces, ser competente es muy difícil. Ninguna persona logra desarrollar una competencia por completo a lo largo de su vida. por eso es que la competencia es transversal en todos los niveles de la educación peruana. Desde inicial, primera y secundaria, no sé si ustedes han observado el currículum, la competencia es la misma en los tres niveles, sino que es menos compleja hasta la más compleja. O va yendo al nivel de secundaria y aumentan una competencia más, pero finalmente las mismas competencias se trabajan de forma menos compleja, más compleja en los tres niveles de la educación. ¿Por qué? Porque una competencia no se logra cuando culmina inicial o cuando culmina primaria. ¿Ya? Les voy a poner por un ejemplo. ¿Quién es este señor, chicas? Gastón Acurio. Gastón Acurio. ¿Y qué es Gastón Acurio, chicas? A ver, cuéntenme. ¿Cuál? Un chef internacional. Un chef internacional. ¿Qué habrá logrado Gastón Acurio? Representa al Perú y ha sacado lo que es nuestra comida a otros otros países. Ha sacado, exacto, muy bien, ha sacado, nos ha representado muy bien, ha preparado muchas comidas deliciosas y estos han sido llevados al extranjero. ¿Qué podríamos decir de Gastón Acurio? ¿Será competente o no competente? Es competente, mis. ¿Por qué? A ver, cuéntenme. Y aparte lo que me han dicho, si analizamos el currículo nacional, ¿por qué es competente? Porque logró llegar a conocer la gastronomía del Perú, mis. Muy bien, Marí, porque ha logrado que nuestra gastronomía sea reconocida a nivel mundial. Muy bien. ¿Alguien más? Considero, mis, que este señor al empezar ha tenido un propósito, ¿no? Primero, se hizo conocido en el Perú y de ahí, pues, logró salir al extranjero, ¿no? Representando justamente a su tierra, ¿no? Entonces, para llegar a ser competente quizás tiene otras metas que cumplir, ¿no? Entonces, considero que aún le falta para ser competente, ¿no? porque siempre tenemos metas que cumplir, mis? Muy bien, Katia. Espérate, Katia. Muy bien. Bien, chicos. ¿Las tú, Apurio? ¿Cómo? También uno deja de aprender en cuanto al arte culinario, ¿no? Que se experimenta, que se sale a reducir muchas cosas más de él en cuanto a combinar comidas, dulce con salado, digamos, otras cosas a lo que él sabe, a lo que él pueda, pues está experimentando, está aprendiendo cada día más, ¿no? Muy bien, Melissa, muy bien. Miren, si hablamos del currículo nacional, ¿cuántas áreas tiene el currículo nacional, chicas? Mis, en el nivel inicial. Sí, ¿cuántas áreas trabajamos? Cuatro áreas, mis. A ver, comunicación, ¿qué más? Personas sociales, humanidad y el descubrimiento del mundo. Mis, es que tenemos en el primer ciclo, si no me equivoco, hay cuatro y en el segundo ciclo hay cinco, algo así, Vamos a nuevas todas juntas. Personal social, en el segundo ciclo, personal social. Comunicación. Comunicación. Matemática. Matemática. Ciencia y ambiente. Ciencia y tecnología y psicomotricidad. 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 Cinco áreas. Pero aparte de las cinco áreas, en cinco años se tiene dos competencias más transversales. el uso de las TIC, ¿recuerda? Y el de la autonomía. Son competencias transversales que se trabajan en cinco años. Y en tres, cuatro y cinco tenemos las cinco áreas. Ahora les cuento. El señor Gastón Acurio, ¿por qué le decimos que es una persona competente y quién y puede lograr ser más competente? ¿Por qué? Porque en el área de comunicación él lo que hace es describir sus recetas. Describe las recetas, lee las recetas que tiene, crea nuevas recetas y las escribe. Entonces, mire cómo ha desarrollado esa competencia de comunicación. Además, ha desarrollado competencias matemáticas porque él ¿qué hace? Pese a cuántos gramos tiene la harina, pesa cuántos gramos va a entrar de pollo en su plato, suma y resta cuántos gramos son de no sé de qué ingredientes, ¿no? ¿Por qué? Porque coloca sus platos a la derecha, a la izquierda, las coloca para arriba, para abajo, no sé. ¿Por qué más? Porque en el área de ciencia y tecnología ¿qué hace? combina los alimentos, mezcla los alimentos, dice, ay no, si le pongo más sal va a saber más rico, si le echo más azúcar con limón va a saber un poquito menos agrio, etcétera de cosas, ¿ya? En el área de personal social es una persona muy comunicativa, tiene un buen este dominio de su personalidad, cuando se va al extranjero se expresa adecuadamente, nunca se le ve triste o calvizbajo, siempre expresa con mucha emoción los platos peruanos. ¿En el área de qué más nos faltaría? En el área de psicomotricidad, es una persona. Está en constante movimiento, mismo. Está en constante movimiento, va por aquí, va por allá y eso se refleja, además de sus valores éticos. Casi nunca o no sé yo, hasta que yo no sepa, él no se mete en ningún problema de índole personal frente a sus espectadores, ¿no? Si tiene sus problemas, lo sabe trabajar dentro de sus cuatro paredes. No hemos escuchado hasta el día de hoy que haya tenido problemas con este, como la farándula, ¿no? Es una persona ética, incluso es una persona que ayuda a los más necesitados porque ha creado una escuela también de chef en Ventanilla. Y es de cosas que hace y que nadie las sabe. Entonces, este es una persona competente que tiene que desarrollar sus competencias y mejorarlas, sí, pero es una persona competente. Ahora nos analizamos nosotros, ¿somos competentes? Y de la misma manera, ¿estamos desarrollando competencias en nuestros niños o solamente trabajamos muy bien? ¿O solamente trabajamos matemática, 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 suma, suma, suma y resta? ¿O solamente mañana me dedico a trabajar comunicación, comunicación, el dictado, el dictado, el dictado, el dictado y me olvido de las otras áreas. Las áreas se trabajan de forma integral, todas las áreas se combinan. Es decir, yo evalúo hoy día solamente un área, pero finalmente estoy trabajando todas las áreas en su conjunto. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el enfoque por competencias, desarrollar en el niño capacidades y habilidades que le ayuden a enfrentarse en su vida diaria, que le ayuden a resolver problemas de su propio contexto. Es decir, que desde muy pequeñito el niño sepa orientarse a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, acostado, delante de, detrás de. ¿Por qué? Porque el día que él sea adulto y le diga vas a ir a la avenida Larco, la cuadra 3 y luego vas a voltear a la derecha para llegar a la cuadra 5. Si el niño no ha desarrollado esas actividades espaciales o de tiempo en la niñez, cuando es adulto se va a perder. ¿No les ha pasado a ustedes que le dicen ¿dónde vive? Vivo en, no sé, cerca del Hotel Sheraton en la cuadra tanto de la avenida Larco. Y ustedes dicen no conozco y llegan al lugar y están perdidas. Tienen que preguntar a más de 10 personas para poder llegar a ese lugar. Porque hasta incluso le dicen señor, ¿conoce el lámpara? No sé, ¿este numerito? Sí, vaya usted de frente, de frente, después voltea a la derecha y luego llega a la izquierda y después a la izquierda. Ahí está. Ya le dijeron, pero no guardaron la información. Seguimos caminando. Ay, ¿dónde era? Señor, ¿conoce? ¿Les ha pasado, chicas? Sí, ¿verdad? Porque no hemos trabajado nociones espaciales desde muy pequeños. Entonces, cuando somos adultos ya no podemos resolver ese problema. Se nos hace complejos. Eso es muy importante. No quemar etapas. No trabajar en cuatro y cinco años los números, las letras, las sílabas, sino trabajar el atestamiento, trabajar las nociones básicas para que el niño pueda desarrollarse en el futuro. Si no, no va a lograrse el competente, va a ser un medio competente. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el enfoque por competencias chicas que parta del interés y de la necesidad del estudiante y las actividades de aprendizaje. ¿Pregunta hasta ahí? A ver este audio de quien está prendido. ¿Pregunta hasta ahí? Coni, apagamos nuestro audio. ¿Quiere hablar? ¿Participar? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos bien, chicas? Aunque sea un sí por ahí, Sí, mis hijas. A ver, ¿qué observan en la imagen? Vamos a trabajar como con los niños de inicial, por ejemplo, descripción de imágenes en el área de comunicación. ¿Qué observan en la lámina? Mis, unos niños que están frente a una computadora. Ya. Están en la parte de, me imagino, ciencia y tecnología, ¿no? Están dando uso en la parte de todo lo que tenga que ver con la tecnología, realizando diferentes actividades que el docente le ha brindado. Muy bien. Muy bien. Los niños están aquí frente a un computador utilizando sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades para poder resolver una actividad o para poder desarrollar algún ejercicio que se le ha indicado, ¿verdad? entonces, todas las personas que desarrollamos competencias, desarrollamos nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras destrezas para resolver una situación problema, ¿ya? Entonces, estos niños ¿qué están haciendo? Están utilizando todas sus capacidades mentales, su memoria, su atención, su, el análisis, el síntesis, la deducción, etcétera, para poder desarrollar la competencia. Entonces, no hay que desarrollar competencias cuando estamos viejitos o mayores. Desde muy pequeñitos, el niño debe desarrollar las competencias que señala el currículum nacional. Miren, ustedes me decían antes que planificar es organizarse, es anteponerse a una situación antes de, ¿no? Planificar nuestra vida para poder ser ordenadas. Entonces, planificar se entiende como el arte de imaginar y diseñar procesos para que los niños aprendan. Así lo señala el diseño curricular en la página número 16. Ustedes cogen su currículum y van a encontrar esa definición. ¿Por qué? Planificar es para la docente imaginar. Es como estar en un cuento de hadas y decir mañana ¿qué me toca hacer? me toca trabajar lo que ellos me propusieron los peces contando los peces. Entonces, yo estoy en mi cama y estoy imaginando estoy imaginando la forma y la manera como voy a llegar a mis estudiantes ¿qué estrategias les voy a presentar? ¿qué material? Entonces, la maestra luego se va a su mesa y dice ahora voy a diseñar. coge su laptop y empieza a diseñar cómo va a trabajar el día de mañana, cuál va a ser el orden, qué preguntas va a desarrollar para el desarrollo del pensamiento crítico del niño y empieza a redactar. Esto es planificar. Planificar no es nada difícil. Es solamente que la maestra inicial empieza a imaginar situaciones de aprendizaje que favorezcan el aprendizaje del niño o la niña. ¿Ya? Entonces, desde esta definición la planificación del trabajo pedagógico permite tomar decisiones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ello implica pensar, diseñar y organizar acciones, espacios, recursos, estrategias para generar conexiones que permitan a los niños y a las niñas el desarrollo de sus competencias. Asimismo, planificar que, como docentes, debemos reflexionar constantemente acerca de la intención del trabajo que desarrollamos. Exacto. Si yo planifico a diario una, dos, tres, y creo que no funciona la estrategia que estoy utilizando, yo debo detenerme en esta planificación y evaluar si continúo así, o desarrollo otra estrategia. Entonces, planificar es una acción muy hermosa dentro de nuestra carrera profesional. Hay docentes, no sé si hasta ahora, que van a las clases pero sin haber planificado nada o planifican en el inicio dos líneas, en el desarrollo una línea y en el cierre otra línea, pero no hay el desarrollo de la actividad completa de cómo vayan desarrollando su actividad de aprendizaje. Un graso error. Dentro de la planificación de la docente, la maestra debe imaginar qué preguntas va a realizar y cómo cree que el niño va a responder y vuelve a crear otra pregunta porque ella más o menos cree que el niño va a responder de esa manera. De eso se trata planificar, ¿alguien quiere acotar algo sobre planificar? Muy bien. ¿Qué son las experiencias de aprendizaje, chicas? ¿Quién sabe? No es quién sabe, disculpenme. ¿Quién ha tenido la experiencia de desarrollar experiencias de aprendizaje? ¿Alguien? Estos ciclos están en la mitad de la carrera, quizás algunas todavía no han tenido esa experiencia. Las experiencias de aprendizaje son los proyectos de aprendizaje. ¿Ya? Los proyectos de aprendizaje o las unidades de aprendizaje son experiencias de aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje son esos temas grandes que se hacen en 15 o en 20 o en un mes. Entonces, ¿qué son estas experiencias de aprendizaje? Son un conjunto de actividades diarias de todas las actividades que trabajan el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, el conjunto de actividades forma una experiencia de aprendizaje. Esta experiencia de aprendizaje puede ser un proyecto o una unidad de aprendizaje. Entonces, este conjunto de actividades nos conduce a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problema complejo. Se desarrolla en etapas susceptivas y por lo tanto se extiende a varias sesiones. Estamos hasta ahí entendiendo, ¿no? Entonces, las experiencias de aprendizaje como un conjunto de actividades o de sesiones que se desarrollan día a día, estas deben ser desafiantes o de problemas complejos. Por ejemplo, la maestra planifica hoy día este, a ver, contando, contando las, si la maestra hace eso, ¿no? Escribiendo los números del 1 al 10. La maestra, ¿qué hace? Llega al aula, hace sus actividades de motivación y todo lo demás, pero durante el desarrollo de la actividad les entrega hojitas para que el niño pueda delinear los números del 1 al 10 o para que el niño pueda contar y escribir el número o para que el niño pueda repasar el número. ¿Creen ustedes que esta actividad es desafiante para el niño? ¿Qué opinan? Mi disculpe, ¿puedo repetir? No la escuché muy bien. A ver, nuevamente. Si decimos que en el concepto decimos que las actividades, las experiencias de aprendizaje son un conjunto de actividades o sesiones que realizamos a diario en el aula y que estas sesiones que realizamos a diario en el aula tienen que ser desafiantes y complejas para que el niño lo pueda desarrollar. ¿Creen ustedes que la maestra que llega a clases con hojas de aplicación durante el desarrollo les entrega la hojita para que el niño repase los números o cuente las figuritas que hay y coloque el número que corresponde? ¿Es una actividad desafiante? ¿Qué dicen, chica? Mis, a mi parecer, no. Es más que nada como es reforzar, reforzar la clase pero una actividad desafiante sería cómo el niño va a poder resolver de repente una situación una situación problemática de la clase que se está dando o del tema. Eso sería algo desafiante que el niño va a tener esa experiencia de aprendizaje significativa. Eso es lo que yo podría aportar. Muy bien, Mariluz. A ver, ¿quién más quiere hablar? A ver, vamos a escuchar a alguien más. Si no, no aprendemos. Si no, yo voy a aparecer la lolita. chicas, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Está bien lo que dice Mariluz? ¿Alguien más que quiere opinar como Mariluz? A ver, Katia, muy bien, Katia. Me dice, pero no equivocarme en lo que voy a decir. No, chicas, ya les he dicho. Quien aprende es el que se equivoca más. Hay que romper ese paradigma de que el que se equivoca es el que falla y el que siempre termina mal. ¿Qué opinan? No es así. A ver, Katia. Mis, considero de que justamente aquí entra a plantearse la planificación, ¿no? Porque nosotros debemos un día, bueno, no un día antes, ¿no? Antes ya trabajar nuestra clase y desarrollar diferentes o traer material didáctico en el cual puedan los niños, ¿no? Trabajar y así poder, ¿cómo se llama? Desarrollar lo que es que su cerebro y que poco a poco vaya pues no pensando, que vayan ejecutando, más que estar sentados con una hoja y no tiene, para mí no tiene eso un sentido. Quizás eso sería como un refuerzo, como dice mi compañera Mariluz, ¿no? Pero justamente por eso entra a tallar ahí la planificación, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, Katia. Mis, mis buenas noches. Mira, yo, este, a lo que puedo decir, mira, este, una actividad desafiante podría ser, mira, como bien es cierto, los docentes ya llevan al aula y han planificado, pero resulta que en algunas ocasiones en el aula los niños se interesan por aprender otra cosa, o sea, a veces en sus rinconcitos que ellos tienen, ya ellos al agarrar algún objeto se ponen a indagar sobre ello. Entonces, yo pienso que la misa ahí debe de este, de empezar en ese instante a lo mejor ya este, a modificar su, su clases, ¿no? Porque ya ve el interés de los niños, entonces, a eso le llamarán desafiante mis. Sí, muy bien. Por ejemplo, muy bien, Isaida, excelente, muy bien, chicas, miren, están diciéndonos aquí dentro del enfoque por competencias las actividades diarias deben ser desafiantes o complejas. Entonces, nuestra amiga Mariluz nos decía que las hojitas que le entreguemos al niño para que escriba números no es desafiante porque no moviliza procesos cognitivos superiores muy altos, porque no moviliza el movimiento, ¿no? No moviliza el desarrollo del área de comunicación porque no habla, está mudo, paz y paz de los numeritos. Entonces, esa actividad no es desafiante para el niño, es muy diferente que yo planifique y diga, niños, el día de hoy vamos a jugar al tesoro escondido. Dentro del salón he colocado peces de diferentes tamaños y colores. Es momento de que ustedes empiecen a buscar. Los niños buscan, 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 buscan y encuentran y lo colocan en el centro del aula y le dicen vamos a formar cinco grupos o cuatro grupos y cada grupo va a llevar un poco de lo que encontró. Luego le decimos obsérvenlos y agrupen los que son muy parecidos o los que se parecen. Los niños agrupan y mientras agrupan ellos van comparando. No, este chiquito, este grande, este rojo, este azul, no te equivocaste, estoy mediando. Mientras ellos conversan están aprendiendo de ellos mismos. La maestra solamente está paradita observando y acompañando a los niños y luego le dice la maestra, chicos, todos son iguales, no mis. ¿Por qué? Porque hay grandes chicos y de colores. Muy bien. Chicos, y todos tienen la misma cantidad, no mis. Acá hay cuatro, acá hay tres, tres, dos. Oh, muy bien. Entonces, miren, qué diferente es a la hoja de aplicación donde solamente la maestra cree que contando con el dedito y escribiendo el numerito está aprendiendo más. Sí, tendrá más hojas en su carpeta, pero el niño que trabajó buscando, caminando, indagando si está debajo del cuaderno, debajo de no sé de qué, conversando con su amigo, todo el material es el que aprende y moviliza. con mayores habilidades y finalmente le dice al grupo, niños, ¿y quién de ustedes sabe escribir el número tres? Y Juanito levanta la mano y dice, yo mis, yo seas número tres. A ver, ¿cuántos tienes tres veces? Colócalo a ver y escribe el número tres. Todos observan que él escribió el número tres, pero Juanito no está diciendo igual que yo escriban. Ay, uno de ellos dice, qué facilito, yo también puedo. Y miren, a partir de Juanito, el niño se compromete a escribir el número tres, a repetir el número tres y en casa, llega a casa y dice, mamá, Juanito me enseñó el número tres. ¿Y cómo es eso así? ¿Alguien le obligó? ¿Alguien lo sentó en la mesa para que haga y repita el patrón número tres, número tres, número tres? No, ¿verdad, chicas? Entonces, las experiencias de aprendizaje dentro del enfoque por competencias tienen que ser actividades planificadas concienzudamente, viendo qué estrategias voy a desarrollar, viendo que estas sean complejas para que el niño pueda resolver problemas. Si no, no es enfoque por competencias. ¿Está claro, chicas? ¿Alguna opinión? Muy bien. Creo que estamos yendo bien, ¿verdad? Voy a mirar a ver si me escriben sí, 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 o no, 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 no. A ver, no veo. Sí, estamos atentos, Mies. ¿Sí? Ojalá. Si no, voy a hablar como Lorita. Ya. Entonces, chicas, ahora, a partir de lo que les digo, no esperen que, sacar el título, no esperen llegar al décimo ciclo para cambiar para cambiar sus actitudes. Muchas de ustedes ya trabajan. Entonces, cambiemos de este modo. Si trabajan como auxiliar y la maestra lo hace de forma tradicional, ustedes apliquen lo que saben. Pregunten al niño. Si ustedes no preguntan y repreguntan al niño, el niño no va a desarrollar su pensamiento crítico y cuando sea adulto no va a poder expresarse frente a los demás, no va a poder criticar de forma altruada, no va a poder analizar una situación. ¿Ya? Entonces, ¿quién planifica? La docente, pues. No puede planificar la directora, sino la docente tiene que llevar una planificación ordenada y responsable. Ahora, ¿quién planifica? No solamente la docente la que escribe y la que planifica, pero también es consensuado con los estudiantes. Como decía Isaida, si se va al rinconcito y encuentra una lagartija caminando y le causa asombro al grupo y los niños dicen, maestra, una lagartija y el otro dice, yo tengo miedo y el otro dice, yo no tengo miedo. Esto se puede coger de este lado, allá. ¿Y qué observa? Mis, la lagartija tiene, mire, esa colota larga, larga, larga. Uy, miren, una colota. ¿Les gustaría aprender sobre las lagartijas? Sí, mis, yo quiero saber sobre las lagartijas. Entonces, los niños también ingresan a la planificación de la docente. Con ellos se trabaja la preplanificación, se recoge sus ideas e intereses sobre lo que quieren aprender de la lagartija. El niño no tipea, pero la maestra sí tipea. Todas las ideas de los niños, la maestra los guarda y los escribe en su planificación. la planificación. La planificación es compartida con los niños. Ahora, los estudiantes pueden plantear actividades para enfrentar el desafío, por supuesto. Si los niños dicen, maestra, ¿quieren aprender? Sí, mis, queremos aprender sobre las lagartijas. ¿Y qué quieren aprender de las lagartijas? Mis, ¿las lagartijas comen cebolla? Mis, ¿las lagartijas se enferman? Mis, ¿las lagartijas tendrán mamá y pa? Mis, ¿y las lagartijas tendrán huevos? ¿De dónde nacen? Entonces, miren, los niños con sus ideas van diciendo qué actividades quieren desarrollar a diario y lo que hace la maestra es recoger y colocarlo en su planificación o en su cronograma de actividades diarias. ¿Partió de la maestra? No. ¿Quién dio las ideas para los temas? Los niños. Pero el niño no sabe entrar al currículo y buscar qué competencias va a trabajar la maestra. Entonces, lo único que hace la maestra es buscar las competencias de matemática, comunicación, el que quiera para poder desarrollar las actividades. Hasta ahí estamos chicas para no seguir porque la próxima semana vamos a seguir si no se nos va a ir la hora. Esto hay que entenderlo desde el ciclo que están para que ustedes vayan desarrollando. Creo que tienen una práctica académica. Creo que en este ciclo dictan dos clases, ¿así es? ¿Me estoy equivocando? Mis, no, todavía no han informado nada, mis. No les han dicho que es observación alguna que, creo que sí, van a ir a alguna escuela, creo, a desarrollar alguna práctica ya. Pero, ya, bueno, dejando esa parte, hasta ahí estamos comprendiendo ¿sí? 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 ¿estamos bien? Muy bien. Ya, mamita. Entonces, miren, qué bonito es planificar. A mí me gusta esto de planificar y es lo que, mejor desarrollo. O sea, todas las maestras tenemos algo que desarrollamos mejor. Algunas desarrollan muy lindos materiales, algunas planifican muy bien, algunas bailan muy bien, en desarrollar actividades psicomotrices, muy bien, si acá la maestra tiene un talento especial, pero al final todo tienen que desarrollar, no es que desarrollen solo talento. Y esto de planificación es una cosa muy hermosa. Es como que creas un hermoso cuento de hadas y te sientas a preguntarte y a repreguntarte ¿qué más podrían hacer mis niños? ¿Qué podría yo hacer para que desarrollen las matemáticas, la comunicación? ¿Qué hago para que desarrolle la comunicación ahora mi niño? ¿Y si le presento láminas? ¿Qué pasaría si le presento la lámina de TOTUS porque ellos viven a la huelga de TOTUS? ¿O que le presente la lámina de un queque? No, yo creo que la lámina de TOTUS va a ser mejor. Pienso yo sola, porque eso es planificado. Pienso yo sola, digo, porque TOTUS está cerca y quizás ahí descubren que tiene pequeños espacios. Entonces la maestra se va ideando para poder llevar al aula una actividad retadora, bonita, una actividad que le cause emociones de querer aprender a mí. ¿Ya? ¿Cómo son las actividades? Son potentes porque desarrollan el pensamiento complejo y sistémico, coherentes y consistentes porque tienen interdependencia entre sí y una secuencia lógica, auténtica porque hacen referencia a contextos reales o simulados. Miren, las actividades de aprendizaje deben ser consistentes y deben tener una secuencia lógica. No voy a trabajar hoy día grande, mediano, pequeño, hoy día lunes y el viernes voy a trabajar pequeño. No, hoy no voy a trabajar hoy día como antiguamente se trabajaba lunes, círculo, martes, triángulo, miércoles cuadrado y el viernes termino con el óvalo. No hay ningún tipo de secuencia, lo que has hecho es dividir a las figuras geométricas. El niño no ve a las figuras geométricas a diario solitas al círculo o cuadraditos en un solo día. El niño ve las figuras geométricas en todo momento y las ve en conjunto. Por eso se critica que no se deben enseñar las vocales primero A, mañana E y pasado I y después al final la U. El niño no ve a las letras separadas, el niño ve las palabras completas cuando anda por la calle. Entonces, por eso se critica de esa educación tradicional que ya no corresponde al enfoque por competencias que ya se estudian. Y además, como dice ahí, deben ser auténticas, que pertenezcan al contexto real del niño. No voy a pretender en la selva trabajar el elefante. ¿Por qué? ¿Habrá elefantes en la selva del Perú? No. Entonces, voy a trabajar los trabajadores en la comunidad y en mi selva peruana no hay, por ejemplo, carpinteros, no hay no sé qué, no puede haber una profesión, pero yo quiero trabajar esto. ¿No? Por el contrario, debo trabajar personajes de mi comunidad, personajes que aportan a mi comunidad. Vayamos a entrevistar al curandero de nuestra comunidad, al hierbero de nuestra comunidad, con qué hierbas está trabajando, cuánto de hierbas utiliza para preparar un té. Es más interesante. Muy bien, chicos, vamos a pasar. Dime, me hice una consulta. En el caso de lo que os está mencionando, primero se da según al entorno donde el estudiante está viviendo, pero también se debe de tocar esos temas como en el caso de lo que mencionó de los elefantes. Claro, por decir, del elefante, que son animales salvajes, o de repente los trabajadores de la comunidad que de repente no vemos, pero también debe estar dentro de nuestra planificación, mis, ese sería mi consulta. no se trabaja, no se trabaja, hoy día panadero, mañana carpintero, pasado, no. Por ejemplo, tú me dices, mis, ¿por qué al elefante no y le quitamos de su mundo al elefante? No es que le quites. Tú dices, vamos a trabajar, ellos, ¿no? Trabajan lo que más les interesa, por ejemplo, si es de la sierra del caballo, ¿no? y yo les pregunto dentro de mi actividad diaria, ¿qué otros animales tienen cuatro patas? Ellos piensan y le estoy creando este, ay, se me fue la palabra, les estoy desarrollando el conflicto cognitivo, ¿qué otros animales tienen cuatro patas? Y el niño que ha visto en la revista, en el televisor, en el internet, el elefante va a decir, ¡el elefante, mis! ¡Ah, muy bien, el elefante! ¿Y qué más? Mis, yo vi una jiraja que tiene cuatro patas. Muy bien, todos aprendieron. Mis, yo no conozco el elefante. Entonces, yo les digo, les invito a buscar información sobre el elefante. Pregunten a mamá. No les estoy quitando que no conozcan. Yo no voy a programar mañana el elefante, por si acaso. Sino, que le estoy invitando a descubrir e investigar sobre el elefante porque le causó curiosidad frente a la respuesta de sus compañeritos. Oye, chicos, este, no sé, hemos ido a la comunidad y hemos visto al señor Juancito que es el hierbero de la comunidad. El señor hierbero de la comunidad, ¿con qué hierbitas trabaja? Oye, si el señor hierbero no podría cargar sus hierbitas, ¿a quién buscaríamos? Mis, al cargador de la comunidad, no sé, al motociclista de la comunidad, al carrito de la comunidad y se va acrecentando la información. Ya no se trabaja como antes un trabajador por día, sino ellos mismos tienen muchos conocimientos. Lo que pasa es que las maestras muchas veces pensamos que ellos no saben nada, ¿no? Que ellos son los pequeños, disculpen la expresión, los pequeños inútiles y como yo soy adulta yo sé más que ellos. Entonces, toda la experiencia de aprendizaje debe partir de la necesidad de interés en niños, chicas. Quizás ahorita lo están entendiendo, ¿no? Están imaginando lo que les cuento, pero cuando ya pasen a más grado, a mayor nivel de sus ciclos o llegan a ser maestras van a comprender mejor las cosas. Dios quiera que podamos terminar lo que me estoy proponiendo en este ciclo para que ustedes vayan más sustentadas en el sexto ciclo o mejor argumento mejor dicho en el sexto ciclo. ¿Está respondida tu pregunta, hija? Sí, ahora sí, más claro. Mis, otra consulta. En cada planificación que vamos a dar según el interés del niño, tenemos que ponerle un título, ¿no? Un tema relacionado. Sí, hijita. Los niños colocan el título. Por ejemplo, dijimos de la lagartija, ¿no? Ya te escogieron las actividades. Chicos, y ahora todos juntos vamos a elegir el título de nuestro proyecto. ¿Cómo podría llamarse este proyecto? Entonces, a ver, vamos a buscar tres ideas. Uno va a decir la lagartija tiene cola, la lagartija linda, la lagartija enana. Muy bien, mira, hay tres posibles títulos. ¿Cómo quieren que se llamen? Entonces, los niños en asamblea votan y dicen, levanten la manito los que quieren que se llame la lagartija enana. Levanten la manito los que quieren la lagartija de cola larga. Ellos mismos eligen el título. Y cuando tú haces tus clases diarias, les preguntas, niños, ¿cómo se llama su proyecto la lagartija enana? ¿Por qué lo saben? Porque ellos mismos decidieron cuál iba a ser el nombre de su título del proyecto. ¿Está clara la respuesta? Sí, muy clara. Muchas gracias. Muy bien, hijita. Entonces, chicas, miren, ya va a ser las nueve y como en el otro grupo me van a cortar la clase. Esto vamos a continuar en la siguiente clase. Ahí vamos a dejarla. Ahora quiero solamente que me respondan ¿qué aprendimos el día de hoy? planificar entonces mis diría yo que nos va a permitir a prevenir problemas que se podrían presentar digamos en el momento cuando uno está digamos con sus materiales sus herramientas ¿no? para de esta manera explayar con los niños ¿no? ¿se puede decir eso y no improvisar? Exacto, no improvisar. De nada se sirve materiales preciosos lindos con corrosum microporosos si no he planificado adecuadamente las estrategias. Muy bien, Melissa, con ella nos quedamos. Sé que han aprendido mucho el día de hoy. Quizás no las voy a poder escuchar a todas porque ahorita me cortan como el grupo anterior. Les deseo lo mejor en su trabajo en esta semana con lo que están aprendiendo traten de aplicar. ¿Ya? Un gusto, un placer. Nos vemos, chicas. Cuídense mucho y a ver si ingreso a las nueve de la noche a ver lo de la primavera. Un abrazo, chicas. Igualmente, un abrazo. Gracias, Miss. Sin preguntar. Gracias, bien. Cuídense mucho. Nos vemos, chicas. Gracias. 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 Gracias.